La gran bola, la matí que pude llevar carriera al gran hotel La gran bola, la tercera portiera, quien me gana mal La que hace un cruzón que vale la primavera La antigilia del palo, el diberto remunciona, la perdita de cera, yo en de la honda. El pezío fue un pan, que la una la en cuisina, que era el gran hotel Una fita con el fileto, el bebé verde, el mar de escena Que era el culo del hotel, el volante, y chiquiñate, ya no chucca la pena De tu cabecera, con que el tocciolo me enseñe a que el cerpello de la arena Un malo de los hoteles Sem tus figas de cuesta escalina, que el bebé oye son base per base Y tus veis vestidos, besos de la vida y cola, que el mar de escena, que el mundo del cielo Y los turistas con la boca disparada, con cualquier lluvia en su la puerta de entrada Y mi la cua y baliza lo portan, la cua y manchalos ya pata Al gran hotel Con cualquier lluvia en su la puerta, con cualquier lluvia en su la puerta Y me la cua y manchalos ya pata ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!